Huacharaca y tambores Vamos a bailar Cumbia Eso es Carnaval de Gaitas Agarren su pareja señales Vamos a bailar esta comierta sabrosa El vestido de Rosa Cantela Cumbia Frasosa El Manuevo El Manuevo El Manuevo El Chávez de Tijuana Los Seguiruchos Cumbia La Correa Carnaval de Gaitas ¡Gracias! Y nuevo aniversario Borrachos del arte Aquí en San Isidro Estamos en Jorge Prozo Hermoso Candela El que viene es Gerardo Vanela Por la Gaita El que viene es Gerardo Vanela La Gaita, mira Gerardo Vanela Y el que se va mayor Sonido en suerte Música Aquí los soportes Iniciándose a poes Música Compadre Carlos Los sangriuchos Bonitos tambores Que viene la macharaca, mira Que viene la macharaca, una baila de gallas Que viene la macharaca, una baila de gallas Que viene la macharaca, una baila de gallas Y eso ¡Gracias! ¡Gracias!